Gracias Sergio Ferris, mucha actualidad por lo que nos has contado. Entramos en la recta final del programa y lo vamos a hacer con una historia que seguro les va a gustar. Les cuento. Es la historia personal de nuestro invitado, es doctor, tiene 71 años, es médico psicoterapeuta y también psiquiatra titulado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y lo curioso de toda su historia es que lleva atendiendo totalmente gratis a todo el que lo necesite en su consulta y lo viene haciendo desde hace más de 30 años. Acaba de presentar un libro, El Ser y el Ego, un camino hacia la luz. Es todo un lujo tenerlo esta tarde con nosotros. Doctor José Aznar, buenas tardes. Buenas tardes Silvia, encantado de estar con vosotros. Bueno, 30 años haciendo esto, lo que más le gusta, su profesión y de una manera gratuita. Sí, bueno, tiene la explicación de que mi parte económica la tengo resuelta por un negocio que mi madre me donó hace años. Una gasolinera, creo. Una gasolinera, garaje gasolinera, sí, ahí en Barcelona. Y entonces, pues poco a poco me di cuenta de que lo que me gustaba era hacer psicoterapias. Le dije al gestor que si quería llevar al garaje, me dijo que sí. Y entonces yo a partir de ahí me dediqué a ayudar a la gente en forma de psicoterapia. Pasó el tiempo y bueno, pues cada vez yo me he encontrado más feliz de hacer aquello porque yo previamente a ser psicoterapeuta, pues fui paciente, es decir, aprendí a conocerme a mí mismo y a partir de ahí, pues claro, vi que era algo muy valioso de cara a transmitirlo a las demás personas para que pudieran encontrar dentro de ellos esa felicidad que normalmente vamos buscando fuera pero que está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que la clave de esa felicidad es encontrarnos a nosotros mismos, doctor. Encontrarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos encontramos? Pues mira, a través de algo muy simple, pero a la vez duro y en el tiempo que tiene su duración que es aprender a observar nuestra mente. O sea, a tomar distancia. Una cosa es mi pensamiento y otra cosa soy yo, mi ser. O sea, mi ser es con lo que vengo al mundo de bebé y vengo lleno. Vengo lleno de paz, de amor, de luz, de alegría y de todas las virtudes. Y eso es lo que yo soy. Y el pensamiento nos juega muchas malas pasadas a lo largo de nuestra vida. Claro, el pensamiento, a medida que crecemos, vamos pensando cosas equivocadas, cosas que no son verdad, cosas que son mentiras. Y ahí está el error, claro. Y claro, y no las creemos, ¿no? Por ejemplo, una niña está en casa y llega a su papá y llega enfadado. La niña, al cabo de un rato, el papá se enfada con la niña. Si la niña contrasta con la realidad eso que ha sucedido, pensará, mi papá me quiere, yo quiero a mi papá, lo único que ahora está enfadado. Pero si no contrasta con la realidad y le viene el pensamiento de que el papá no la quiere a ella porque es mala, porque no vale, y si se ha enfadado con ella es porque no la quiere, que son dos mentiras que la niña o el niño en ese momento se montan en su mente. Entonces, estos pensamientos, que son el sentimiento de inferioridad que está en todos nosotros, lo llevamos al inconsciente, pero desde el inconsciente tienden a dirigir gran parte de nuestra vida. Sentimiento de inferioridad. Manu, perdona que no te dé paso, pero es que estoy atentamente escuchando lo que nos dice el doctor impresionante. Sí, estamos atentos porque seguro el doctor nos está contando algo que vivimos en nuestro día a día. En estos 30 años de trabajo gratuito, desde que usted comenzó hasta lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿cómo ha evolucionado la salud mental? ¿Cómo ha evolucionado la respuesta social? Y también, ¿cómo nos enfrentamos o cómo afrentamos esta problemática? Yo creo que desde que yo empecé a ir a un psicoanalista, después fui a otros psicoterapeutas, fue en el año 76, veo que todo este tema de la salud mental en muchísima gente se ha dado, se ha dado, ha crecido. Claro, ahora con el tema este en general que tenemos en todo el mundo de la pandemia, es como una circunstancia añadida a lo que ya desde pequeñitos cada uno nos montamos. O sea, nos montamos una identidad falsa y nos identificamos con ella. O sea, es como que el enemigo nunca está afuera. El enemigo es estos pensamientos locos que todos tenemos en nuestro inconsciente y que son mentira y que son la causa de nuestro sufrimiento. Es decir, puede suceder algo en la realidad, en nuestro exterior, y lo podemos vivir desde esos pensamientos equivocados, que es desde donde sufrimos, o bien vivirlos, esa cosa exterior a nosotros, vivirla desde nuestro ser. Desde nuestro ser no vamos a sufrir, sino que vamos a crecer. La teoría es fácil, pero la práctica creo que es más complicada. Es lo más difícil que hay en la vida, Silvia. Cambiar interiormente, eso es para humanos, pero también en el humano está la fuerza, la valentía, el poder de cambiar, el poder de confiar en ti mismo, de quererte, eso está en todos los humanos, el poder de la actitud positiva, la actitud positiva ante la vida. Es decir, yo quiero lograr esto y lo lograré. Esa fe y esa esperanza que nos acompaña, que tiende a muchas veces realizarse lo que uno quiere. Entonces, es como te digo, es esa confianza, ese amarse, ese... Claro, a partir de ahí que uno se quiere, aprende a querer a los demás, no a depender de los demás. Es muy distinto. No depender de los demás. Vamos a ir apuntando frases, Manu, datos y cifras que nos preocupan con esto de la salud mental. Sí, doctor, porque en los últimos días han salido unas cifras, unas comparativas que queríamos ver con usted, porque hemos tratado ya el tema de la salud mental otras veces aquí en Valencia y Abierto y siempre queremos actualizar las cifras. Y hoy traemos una comparativa que, cuanto menos, es interesante. Queremos ponerla en contexto. No estamos quitando en ningún lugar importancia a lo que ha pasado con el coronavirus, pero sí que hay una encuesta que ha sacado un tuitero adicto al ERCEL que comparaba a través de los datos del Instituto Carlos III y del Instituto del Observatorio de Suicidio el número de suicidios en un año en los grupos de edad con respecto a los fallecidos por COVID. Así, por ejemplo, en el 2020, menores de 29 años fallecieron por COVID 84 personas, pero se dieron un total de 314 suicidios. Menores de 30 años, 84 fallecidos por COVID, 314 suicidios. Menores de 40, 147 fallecidos por COVID, 411 fallecidos por suicidio. Y menores de 50, 546 fallecidos por COVID, 754 fallecidos por suicidio. Ambas cifras son trágicas. Totalmente de acuerdo, pero nos demuestra que... Pero nos demuestra que la salud mental está ahí y que necesita ser visible porque las cifras superan con mucho algo que nos ha movido tanto el mundo... Como una pandemia. Como una pandemia. Doctor. Sí, hombre, es que, claro, una circunstancia de ese calibre, como la pandemia, esa negatividad que tenemos todos, aparte del ser maravilloso que cada uno es, claro, esa negatividad de alguna manera se expande o encuentra algo en el exterior que le hace crecer o darse más a conocer en cada uno de nosotros. Y entonces, claro, el tema de la negatividad que cada uno tiene se sale más fuera y aparecen, pues, estos temas de los suicidios o los síndromes depresivos ansiosos, que es lo más común que en psiquiatría yo recuerdo que era lo más común, ¿no? Con una circunstancia exterior de ese tipo, en cada uno de nosotros lo negativo se activa y se expresa más, ¿no? Doctor, seguro que desde casa son muchos las personas que le están escuchando ahora mismo. En estos minutos finales, ¿qué consejos traslada aquella persona que está atravesando pues un pequeño momento malo, que siempre está con esos pensamientos negativos? ¿Cómo se lleva a cabo esa teoría que nos ha explicado antes? Sí, es muy simple pero a la vez muy difícil. O sea, me refiero a que es larga, es un trabajo duro y largo. Es observar nuestra mente. Vale. O sea, que cualquier persona aprenda a tomar distancia de sus pensamientos y emociones o de lo que habla o lo de cómo reacciona y a partir de ahí es ese que observa, o sea, el observador, es lo que somos nosotros y los pensamientos y emociones negativos es lo que no somos. Sería nuestro ego o nuestra negatividad. Entonces, aprender a observar y a tomar distancia, a no identificarnos, o sea, desidentificarnos, deshabituarnos de esa manera loca de ser que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ese sería el tema, ¿no? Sería desidentificarnos. Claro, uno solo puede, leyendo libros de autoayuda, puede uno aprender cosas, pero yo creo que por mi trayectoria y por lo que sé y por la de otros compañeros y compañeras mías de entonces, que lo que necesitamos es una persona que haya pasado por su propio infierno para poder llevar a los otros de su infierno o acompañarlos o enseñarles el camino para que vayan a su paraíso. Bueno, qué bonito. Seguiremos horas y horas hablando con usted, Manu. El tiempo no nos da para más. El ser y el ego es el libro que un camino hacia la luz nos va a dar, este camino al paraíso. Sí, es muy simple, lo he escrito para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de cultura y que justo esta tarde a las 7 en la librería Berlín lo voy a presentar. Bueno, pues todo un lujo que haya estado con nosotros. A ver si podemos hablar más, aunque sea por videollamada, porque vive usted en Barcelona. Sí, en Barcelona. Bueno, pues a ver si le hacemos un videollamada porque yo creo que ha estado muy interesante. Gracias, doctor. Ha encantado, Silvia. Enhorabuenas. Manuel, encantado. Muchas gracias, doctor. Manu, se nos quedaron muchas cosas para preguntar, pero nos va a parar. Gracias. Nos vemos mañana, doctor, también mañana. Y que te iba a decir, Manu, que nos vamos, pero que te quiero hacer una recomendación. ¿Dónde vas el puente? Pues aún no lo sé, pero... No lo sabes. ¿Te digo dónde podemos ir? Seguro. Venga, pues Manu y yo nos vamos a Ibiza, al puente. ¿Se vienen? Porque sí, Ibiza es un paraíso, para descubrir también este otoño. ¿Quién se negaría a una escapada a la isla? Visitar puertos paradisíacos. La famosa isla de las vacaciones por excelencia cuenta con también actividades para la época de frío. Oferta gastronómica, deportes para los amantes del ejercicio, todo un lujo. Así es Ibiza. Con estas imágenes les dejamos. Gracias por estar ahí. Mañana más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.